El Partido Verde no se rinde. Te prometimos la Ley de Responsabilidad Ambiental para que el que contamine pague y hoy te cumplimos. Esta ley tiene como finalidad prevenir y reparar los daños ambientales causados a los animales, las plantas, el suelo, el agua y el medio ambiente. Por primera vez en México, va a ser más caro pedir perdón que pedir permiso.